En 1989, Gorbachev aún presidía los desfiles de la Unión Soviética. La quinta del buitre mandaba con autoridad en la Liga Española. En un viejo pabellón de Santiago, el obradori no luchaba por subir a la CB. Al final, los 40 minutos de lucha por el ascenso se convirtieron en 20 años de pleitos por una alineación indebida del rival. Mañana se cumplirá por fin ese sueño incubado durante dos décadas de espera por una sentencia. Y para tan ilustre ocasión, nadie mejor que el actual campeón, el Barça. Bueno, pues va a ser un arranque muy ilusionante después de todo lo vivido en todo este tiempo, ¿no? Allá por el año 92, cuando nos hicimos cargo del club, pues poca gente pensaba que este día llegaría alguna vez. No es de extrañar, pues, que la fiebre por el obradoiro se haya desatado de nuevo. Ya no hay casi entradas. Algunos llevaban mucho tiempo esperando para recuperar viejas sensaciones. Hasta se llevaban empanadas en los partidos a tiempo de la mañana y hasta se llevaban empanadas para comer allí en la grada. Era un espectáculo. Esta madrugada llegaban las unidades móviles de Televisión Española a Santiago para reiniciar con el obradoiro las retransmisiones de la CB y poder contar de paso el ascenso más largo del mundo.